Amazon trae a México eRow, su marca especial de routers en Maya y que no me dejarán mentir, hoy en día es prácticamente necesario tener este tipo de dispositivos en el hogar, así que sin más vamos a conocerlos. Muy bien, este kit eRow está formado por tres routers idénticos, de muy pequeño tamaño y que se conectan a la corriente con un pequeño adaptador USB tipo C, de hecho es el más discreto de los routers mesh del mercado, además de que es muy ligero, evidentemente la personalización y diseño es una de las cosas fundamentales al poner un dispositivo en el hogar y en este caso cumple muy bien, no dispone de controles físicos y la única interacción con el usuario se realiza a través de su LED principal y obviamente el teléfono, por la parte de atrás únicamente encontramos un doble puerto Ethernet y una conexión USB tipo C para conectarlo, para configurarlo será muy sencillo, primero que nada debes descargar la aplicación disponible para Android y iOS llamada eRow, después tomarás uno de los dispositivos eRow y lo conectarás a una toma de corriente y por supuesto también lo conectarás directamente al modem con el cable Ethernet, este se conectará de manera automática y en el LED estará el estatus de conexión, si tiene alguna falla o error puedes utilizar este pequeño botón en la parte de abajo que está escondido para reiniciar el dispositivo y listo, si nos vamos a la aplicación encontraremos una interfaz muy amigable y limpia, primero debemos registrarnos, seleccionar el dispositivo que vamos a utilizar y una vez que haya detectado nuestro dispositivo seleccionaremos una habitación, pondremos un nombre y una contraseña a la red y listo, y bien este sistema eRow está pensado para cubrir viviendas de hasta 460 metros cuadrados y en mi casa que es de dos plantas los tengo configurados dos en la parte de arriba y uno en la parte de abajo y realmente esta conexión que genera entre todos funciona bastante bien, además de que solamente vas a disponer de una sola red wifi y una misma contraseña, y bien nos falta ver qué encontramos en la parte interna, tenemos un procesador quad core a 700 megahertz, 512 megabytes de memoria ram y 4 gigabytes de memoria flash, por la conectividad cuenta con wifi de doble banda, una que es de 2.4 gigahertz y otra que es de 5 gigahertz, también cuenta con una configuración de antenas mimo de 2 por 2 que prometen darnos una tasa de señal de hasta 350 megabits por segundo, y bien ahora les platicaré de otras funciones extras adicionales que complementan nuestra experiencia con este sistema, vas a poder tener y medir la conexión de tu velocidad de internet de manera muy rápida y al igual tendrás un estatus completo de todos los dispositivos conectados y el consumo de datos que utiliza cada uno de ellos, vas a poder crear diferentes horarios que se adapten perfectamente a tu día a día y al igual perfiles que justamente dependiendo de tus necesidades te servirán muchísimo, y otra de las cosas que me gustó mucho es la posibilidad de compartir la conexión a internet a otro usuario o bien crear una red de invitados y como no puede hacer de otra forma vas a poder vincularlo a través de otro dispositivo de amazon con alexa mediante algún comando de voz, y bien finalmente pasemos con lo último y quizá más importante el precio que es de nada más y nada menos que de 7 mil 899 pesos mexicanos un costo nada barato sin embargo por todas las características que tiene creo que vale totalmente la pena y es que realmente este dispositivo te ayudará a tener en cualquier rincón de tu casa conexión a internet y creo que eso es fundamental hoy en día y prácticamente todo el tiempo estamos conectados le vas a decir adiós a los puntos muertos y al buffering así que de verdad tanto en la cocina en tu habitación en el baño vas a tener conexión a internet y lo mejor de todo es que se configura en menos de 10 minutos así que pues nada amigos muchísimas gracias por ver esta review completa de los dispositivos y raw no olviden dejarme aquí abajo en los comentarios que les pareció lo comprarían o no y por supuesto no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos esto ha sido todo todo por mi parte no olviden activar la campanita hasta luego bien pues y y nada